Pues tanto la sexta semana de Arqueología como Zona Franca se honran muchísimo en recibir, así es verdad, le hizo un verdadero, a Gaby Cepeda, la arqueóloga que encabezó los trabajos de exploración, de descubrimiento y de esta, no sé cómo le llamen ustedes, pero la apertura al público de Cañada de la Virgen. Gaby, bienvenida otra vez, gracias por estar aquí. Te agradezco muchísimo. Arqueólogo Carlin, muchas gracias por compartirnos a tus ponentes. Bueno, hoy va a haber una charla en la Escuela de Arte y Cultura y Artes, no está bien posicionado el nombre, de la Universidad de Guanajuato, la conferencia es a cargo de Gaby Cepeda precisamente y el tema es la iconografía de Cañada de la Virgen, ¿verdad? Así es. Bueno, bienvenida y platícanos de qué vas a hablar el día de hoy, que se pueda adelantar. Que se pueda adelantar, claro que sí. Justamente, bueno, pensando con Luis Humberto, era decir, bueno, ¿qué más temas? El año pasado se había abordado bioarqueología y bueno, pues en esta ocasión pensamos que iconografía podía ser un tema de vanguardia, ¿no? Finalmente son temas que ahorita están como en la mesa del diálogo en muchos de los congresos que se están haciendo y bueno, la mayor parte de los sitios en Guanajuato pues tienen elementos iconográficos. Cañada de la Virgen, pues por supuesto que los tiene, son lajas trabajadas o lajas desgrafiadas, pero en realidad hemos encontrado pues todo un, vamos, un sistema iconográfico pan mesoamericano que además pues remite a bastantes deidades, ¿no? Que existen dentro de este patio mesoamericano. Entonces, bueno, las lecturas que hemos hecho de esta iconografía, que bueno, siempre resulta difícil, ¿no? Acercarte a dialogar con una piedra que tiene una imagen, ¿no? Y que esta imagen en el caso de Cañada de la Virgen pues siempre, vamos, no es tan, no se muestra como en los códices. No tenemos tanta contextualización que permita. Exactamente, no. Afortunadamente lo que tenemos es que las tenemos siempre en un contexto arqueológico in situ, es decir, que no fueron saqueadas, que las tenemos directamente asociadas a algún contexto y esto, bueno, ayuda muchísimo a lo que sería el tratar de identificar qué nos dicen, ¿no? ¿Qué nos quieren decir? El tema es que es otra forma de abordaje para recabar información de qué, esa cultura, qué características tenían. Así es, así es, sí. Porque no solo es imagen, puede ser lenguajes, puede ser cosas significativas de otra naturaleza. De hecho puede ser semiótica y puede ser, justamente es eso, ¿no? La iconografía nos acercamos como a los distintos, a los distintos contenidos que puede tener una imagen. Ahora también es desde la metodología en cómo te acercas, ¿no? Incluso algunas de las imágenes que nosotros tenemos, o de las piedras que están grabadas, pueden tener incluso distintas lecturas, ¿no? Y eso es lo que lo enriquece, ¿no? Entonces, sí, en efecto son metodologías de análisis interdisciplinarias que yo una vez, por ejemplo, no sé, la que estamos viendo en pantalla, creo que es, sí las ven, ¿verdad? Ah, sí. Yo sí la alcanzo a ver. Y tú ya la conoces muy bien. Sí, yo la reconozco muy bien. Bueno, lo que pasa, bueno, son este tipo de lajas y es muy sutil lo que sería el esgrafiado que tienen, ¿no? Pero bueno, tenemos, en estos soportes tenemos representaciones de animales, tenemos representaciones de maquetas, ¿no? Como lo tiene Plazuelas. Nunca vamos a ganarle a Plazuelas en la iconografía que tiene, pero en efecto tenemos algo de iconografía bastante cercana. Incluso Cañada de la Virgen tiene fechas. O sea, en esta iconografía que hemos registrado hay cartuchos de fechas. Y eso, bueno, es importante, ¿no? Fechas relacionadas a la forma de medir el tiempo de las ilusiones. Fechas relacionadas a la forma de medir el tiempo, ¿no? Pero que te sitúan a ti también. Que aparte nos están situando, por supuesto. Por ejemplo, hay un cartucho de fecha que es muy similar a una iconografía de Montalbán, ¿no? De la época 1 de Montalbán. Y hay que recordar que, bueno, finalmente, tanto Montalbán 1, 1 y 2, como Cañada de la Virgen, podríamos decir que están hermanados por una lengua. Es decir, la lengua otomangue es una lengua que se divide. Entonces, toda la parte otopamiana, hacia 800 años antes de Cristo, queda en estas regiones. Y las lenguas manguianas, ¿no? Se van hacia Oaxaca. Entonces, esta división en lingüística está fechada también por los lingüistas. Y estamos nos aproximándonos a fecharla por la iconografía. Entonces, algunos de los cartuchos que nosotros tenemos en esta iconografía muy, muy esquemática que hay en Cañada de la Virgen, están repitiendo fechas, ¿no? Entonces, tenemos fechas como Cinco Lagartija o Cinco Agua, que dentro de todo el contexto iconográfico que se tiene leído para Montalbán, pues nos sitúan dentro de una rueda calendárica y nos sitúan dentro de un rango. Que además, bueno, al juntarlo con fechas Carbón 14, bueno, pues sí nos está situando en este rango que nosotros... Sí, está coincidiendo. Esto que dices, que no se acercan a la riqueza que podría tener Plazuelas, ¿es porque todavía no se ha descubierto todo lo que hay en Cañada? ¿O porque el tipo de civilización no se expresaba tanto de esta forma? ¿Qué es lo que intuyen ustedes? Yo lo que... Bueno, lo que digo es... O sea, ha perdido. Sí, lo que digo es, mira, si las imágenes vemos en realidad, pues es una iconografía muy, muy abstracta con apenas líneas, ¿no? Incluso si el público la ve, podría decir, pues, ¿qué es eso? No alcanzo a ver nada, ¿no? Y en efecto, o sea, casi no se alcanza a ver nada hasta que uno o el arqueólogo dibuja. Pero hay una iconografía ahí. De hecho, en esa piedra hay realmente una iconografía del dios de la tierra. Si nosotros comparamos esta iconografía con la que se encontró en Plazuelas, pues en Plazuelas recordarás que Carlos Castañeda, cuando excavó el juego de poliota, encontró los marcadores con las serpientes bellísimamente labradas, con toda una gama maravillosa iconográfica, ¿no? Entre plumas, entre lenguas vividas y entre toda esta parafernalia que además, bueno, se publicó después por María Elena Aramoni, ¿no? Etnóloga que se acerca, pues, a contextualizar todos estos íconos en función de un planteamiento mesoamericano, ¿no? Que es finalmente la columna vertebral que es el cómputo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esa iconografía que tenemos en Plazuelas, pues, en realidad podríamos decir es la gran cereza del pastel. Lo mismo las almenas o estos caracoles cortados que encuentran en el templo de los caracoles cortados. Entonces, es bellísima. Pues, si la ves y comparativamente ves Cañada de la Virgen, pues, Cañada de la Virgen es muy simple, es muy esquemático, es completamente abstracto, son apenas unas cuantas líneas. Hablaría de menos sofisticación de... Quizá, la sofisticación artística es un parámetro, ¿no? Si yo me comparo con el área maya, de cómo está representando ellos, por ejemplo, a una deidad que es la deidad de la Tierra, pues, en efecto, los mayas son barrocos. Exuberantes. Y acá no. Pero el contenido simbólico es el mismo. O sea, iconográficamente hablando, yo puedo tener simplemente una raya y la lengua bífida. Y eso, iconográficamente, me está representando el monstruo de la Tierra. Ahora también... En contenido. Si hay inmigraciones, también hay tradiciones que se pueden ir perdiendo y cosas que quedan más alejadas de lo que era el centro original. No sé... Sí. O también... Recuerdos platicados de una u otra generación. Sí, en parte. Y se fue perdiendo lo que decíamos el otro día, que se fueron a las cuevas y se fue perdiendo mucha del bagaje, ¿no? Cultural. No se pierde. O sea, ese bagaje cultural no se pierde. Se transmite. Se transmite y se transmite a través de la palabra, por supuesto. Y no se pierde. Lo que pasa es que Cañada a la Virgen es abstracto en sí mismo. O sea, por ejemplo, en la posición en que está y viendo dónde está San Miguel de Allende y, por ejemplo, revisando las colecciones que hay de San Miguel Viejo, ¿no? Pues hay una cantidad enorme de turquesa, hay concha, hay jade. Y en Cañada a la Virgen te encuentras una turquesa, una concha, un jade, ¿no? Teniéndolos relativamente... Teniendo relativamente esta posibilidad de hacerse de más. Entonces, y te encuentras, por ejemplo, el mural que tenemos en Cañada a la Virgen, pues es abstracto. Son líneas, únicamente son tonos rojos y negros con blancos. Y todos son líneas. Únicamente líneas, ¿no? Pero en efecto están señalando los trece cielos, el Omeyocan y los nueve inframundos, ¿no? Y el Clactipac. O sea, finalmente tú lo puedes tener como la lápida de Pacal en Palenque, ¿no? Que es extremadamente hermosísima o sencillamente con líneas en colores, ¿no? Y para ustedes es más difícil descifrar lo abstracto. Es mucho más difícil descifrar lo abstracto, por supuesto. Ahora, finalmente puedes leerlo como la ausencia de arte, no. No. La ausencia de... Bueno, si alguien ve a Rodko comparado con Miguel Ángel. Exacto. No lo puedes leer así. O sea, tienes que darle como... Finalmente, iconográficamente es lo mismo, aunque la manera de representarlo sea completamente distinta, ¿no? Ahora preguntarte, me dices, te estás encargando de la parte académica de la Virgen. Se sigue ahí profundizando, haciendo investigación. ¿Todavía tiene cosas que darnos para conocer más nuestro pasado que nada? Ay, sí, muchísimo. Todavía hay que explorar, de veras, en serio. Mira, ahorita tenemos un convenio con Simvesta, con el Langevio, con Carla Sandoval, que es parte de quien está dirigiendo lo que sería un proyecto que vamos a Genoma Humano en Hueso Antiguo, ¿no? Que no solamente se va a aplicar a Cañada de la Virgen, sino que esperemos poder aplicarlo a muchísimos otros restos óseos que se tienen dentro de los lugares. Ahí sí es bioarqueología. Ahí sí es bioarqueología. Estuvo en la semana de la arquitectura de septiembre, en la quinta. Estuvo en una conferencia. Correcto. No, ese día no pudo venir a la entrevista, pero sí estuvo en las conferencias. Estamos colaborando con dos instituciones. Sí. Muy bien, qué bueno. Ahí estamos. Entonces, con ella hemos estado poniendo, pues, bajando recursos para poderlo hacer. Y ahorita, bueno, se tienen, de los 19 entierros que se encontraron en Cañada de la Virgen, se tienen seleccionadas todas las muestras y de todas estas muestras se tiene extraído el ADN. Que eso ya de por sí es complicado. Claro. ¿No? Y ahorita lo que vamos a... Que no tiene que ver con Cañada, tiene que ver con la población casi, casi sería del continente, ¿no? Porque esto se cruza con otras bases. La idea es esa que en realidad no existe una propuesta de Genoma Humano en Hueso Antiguo. Incluso no tenemos la línea otomanguiana en este Genoma Humano. Entonces, sería, es realmente importantísimo tenerla. Claro, y cruzarlo, sí. Y cruzarlo. ¿Fondos internacionales no apuestan por eso? Estamos apostándole a todo, ¿no? A fondos de Guanajuato, a fondos nacionales, a fondos internacionales, ¿no? Pero lo que pasa es que no queremos que se lleven la información. Apostarle a un fondo internacional es... ¿Qué te pido? Uy, sí, toda la información se va. Y cuando en realidad sí tenemos que tener, más bien somos los mexicanos quienes tenemos y debemos de tener el... Ahora sí que toda la secuenciación del Genoma Humano en Guanajuato. De la población original en Guanajuato, que en efecto es otomangue y su seguimiento hasta en la actualidad. O de un altiplano, porque realmente no podías dividir en esa época. No puedes dividir porque finalmente ya se sabe que mucha de la conformación, por ejemplo, de Teotihuacan es este linaje otomanguiano. La gente que acude a Cañada de la Virgen, ¿cómo va al sitio con su éxito como punto de atracción para, no solo turístico, sino además de conocimiento de nuestra historia? Es bien exitoso. Cañada de la Virgen realmente que es el más visitado, ¿no? Afortunadamente. Yo ya no tengo mucho que ver con el operativo y con este récord de visitas y el perfil del visitante, pero platicando y acercándome a quien sí lo hace, en realidad tenemos un muy buen perfil de visitantes. Cada vez Cañada de la Virgen la gente sabe que tiene que ser una cita para subir, eso es bueno, ¿no? El sitio está muy cuidado. Los sitios en Guanajuato están cuidados, ¿no? Recientemente acabo de ir el fin de semana pasado a Plazuelas y Peralta con el Colegio de Arquitectos de Celaya y en realidad son preciosos, ¿no? Son perfectamente bien cuidados los sitios en Guanajuato. Y nos falta por explorar algunas cosas, ¿no? Falta mucho, claro que sí. Contra lo que pensábamos antes, aquí Carlin en León ya se hace muchos corajes. Sí, hombre. Algunos, nada más. Algunos, pues sí, pero hay que seguirle insistiendo a la gente de que hay un pasado que hay que recuperar. Y ante la velocidad a la que están creciendo muchas ciudades y ahora las industrias en zonas que antes considerábamos que ahí no iba a pasar nada, ¿no? Sí. Sí, no, bueno, pues ya... Carreteras. Sí, en ese sentido, pues sí, más o menos ahorita ya llevamos sobre... Pues la última cuenta fueron como 1,400 sitios en el estado de Guanajuato. Sí, el saqueo prosigue... Persiste, persiste, lamentablemente persiste. ¿Es este ya saqueo de hormiga? No es un saqueo profesional. Ah, ese justamente que estamos viendo, ese es un cartucho. Eso no está nada sutil, ¿no? Eso sí está muy rico. Sí, esa es una fecha, por ejemplo, ese es un cartucho. Hay muchísima iconografía muy semejante a lo que es lo ñuñe, que es una lengua en Montealbán, ¿no? Y hay muchas lecturas que estamos aproximándonos. No es la única, pero bueno, así son como este tipo de cartuchos, ¿no? Lo que vamos a tener en... Muy bien. Este es como el más elaborado, ¿no? La gente, Luis Humberto, asistiendo bien. Sí, pues sí, normal, ¿no? 25, 30... No, normal, de lo normal. A la hora que lo haces, a la hora de la comida. Sí, ¿verdad? Pero es que es un buen momento, o sea, es como que el relax, ¿no? De... Estás como en ese impasse de que... Mucha gente me dice que ¿por qué no lo cambio de hora? Pero a veces como que se complica, ¿no? Se complicó y ya se hizo como institucional de 2 a 4, ¿no? De 2 a 4. Sí. Bueno, bien. Entonces, pues ahí estamos. Y a la gente que le interesa esto, pues ahí estará. Exacto, exacto. Y ya, pues muchas gracias. A ti. Ya te vas a las dos de la tarde antes que estará allá. Pero que bueno que nos diste unos minutitos. Sí, como siempre, es un gusto saludarte. Ay, a mí también. Y cuando avance ese tema del genoma humano en hueso antiguo, pues estamos ahí comunicándonos, Sí, no, por supuesto. Esa es la investigación es que se lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo. Va a llevar su tiempo porque sí, no es fácil. Y depende también de que haya dinero. Se necesita... Ahí sí se necesitan como 4 milloncitos de pesos para hacer toda la secuencia. Se gastan en otras cosas. Se gastan en otras cosas, ¿no? No, no es tanto dinero para todos los otros. Sí, y es troncio. Todos estos nuevos que hay del estudio de los cerros en los dientes. Que pues es maravilloso, ¿no? Que antes no se podía saber, pero ahora en la actualidad. Es decir, yo puedo comer hoy, mañana me muero y dentro de mil años me encuentran. Y resulta que lo último que comí se queda en mi dentadura, ¿no? Entonces, bueno, eso pues nos da origen, nos da procedencia. Que son de las cosas que necesitamos saber en Cañada de la Virgen, pues de dónde proceden. Los brutos funerarios que son tan antiguos, ¿no? Y que van a tener que ver pues con esta división de pueblos, ¿no? Los que se quedan y los que se van, ¿no? Entonces, pues sí, toda la Cañada de la Virgen tiene mucho que dar. Sí, tiene mucho. Sí. Mucho para adelante. Te esperamos pronto para seguir platicando. Gracias. Gracias. Pasó un año, ¿verdad? Pero bueno. No. Así vamos a... Así vamos a... Sí, no, pues en septiembre fue así. Luego también nos ocupamos de otras cosas nosotros. Claro. ¿Tú tienes Twitter, manejas Facebook o algo para la gente que... Sí, tengo mi página de Facebook. ¿Cómo te comunicas en tu página de Facebook? Sí, sí. Bueno, ahí sí, claro. Y tenemos una de Cañada de la Virgen y sus comunidades. Ah, que son... Es Cañada de la Virgen. Cañada de la Virgen y sus comunidades. Y ahí es donde interactuamos mucho más con este tipo de información. Cañada de la Virgen. Las visitas que se necesitan agendar, ¿se pueden agendar ahí en la página o te llaman? O llaman, ¿no? Ya sé que tú no estás a cargo, pero... Sí, no, en realidad... Digo, hay teléfonos, pero en realidad sí, este... En esta página, en efecto, hay quien la maneja y da toda la información con respecto de los horarios de visita. Y hay un teléfono, sí. ¿El de Lina? El de... Ah, no, el del Instituto Estatal de la Cultura. Déjamelo, busco. Sí, por ahí está. Si llegas así y tocas y entras a las horas de visita, ¿tienes que hacer cita? Sí. Bueno, ya es lo más recomendable, ¿no? Pero si de repente vas a San Miguel y quieres desviarte, pues llega, ¿no? Están los dos camioncitos que están subiendo cada hora. En el desayuno. Y bueno, pues si llegas dos, tres personas, es fácil que te suban en un camioncito que normalmente sube 20, ¿no? Pero ya si vas con un grupo, por ejemplo, de los diplomados... Ahí sí, hacer cita. En general, sí, hacer cita, ¿no? Las escuelas están llenas, ¿no? ¿Qué más quisiera yo que realmente este proyecto anclara, ¿no? Que siempre hemos dicho que Cañada la Virgen debería estar lleno todos los días de una escuela, ¿no? Claro. Eso es parte de la estrategia que hay que seguir insistiendo, ¿no? Un llamado a la Secretaría de Educación. Sí, y que se hagan realmente convenios, ¿no? Que se hagan realmente convenios, porque sí van las escuelas, pero a mí lo que sí me gustaría es que fuera un convenio con la Secretaría de Educación. Cada día. En el Estado, ¿no? Y que realmente cada día estuvieran llegando los chicos, ¿no? Bueno, eso sería buena idea. El teléfono para hacer las reservas es 473-102-2700. ¿12700? Ahí es donde tienen que hacer la reserva. Bueno, lo repito. Extensión 107. Es 473-102-2700, extensión 107. Ahí está. Para ir, me ejemplo, que no solo Cañada, sino cualquier otra de las zonas arqueológicas. Sí, sería lo más recomendable, ¿no? Les agradezco mucho, por supuesto. Adiós. Gracias. Y ahorita, en unos minutos, empieza la conferencia aquí en la Escuela de Cultura y Arte de la Universidad de Guanajuato, en el Fórum Cultural. Regreso yo en un minuto. Gracias.